Y le queda, ahora si al capitán, gol, Saavedra, gol, gol, de Ferro de Berlo, Lucio Saavedra, no sale igual que su rival en la tabla de posiciones, atención que recupera, gol, 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 Cáceres, gol, de Ugal, Lucio, Cáceres, casi por sorpresa, perdonen que lo corté, Ugal, uno, Ferro de Berlo, uno, se rumió, la defensa del conjunto del Oeste, no, perdón, Ugal, partió 1-1. La abren y se viene Ferro, pelota al medio, golazo, gol, de Ferro de Lucio Pacheco, pelota al medio, nada que hacer para Cabrera, entró solito y solo, Pacheco. La zona, o mejor dicho, el puntero es Pereira, Caballito tiene la misma cantidad de puntos. Y golazo, gol, Galván, gol, de Ferro de Berlo, Lucio el número 5, Lucio Galván, faltaba el gol de él, claro que sí, Ferro 3, Ugal 1, Galván, Moya, no, pelota al medio, Sabedra que no puede, gol, gol, de Ferro, el número 8, Lucio Pacheco, se une la cuenta personal para él, cuarto para Ferro, que gana por cuatro tantos contra uno. El capitán, pelota al segundo palo, le cortan justito, de la calle que lucha desde el piso y se viene la contra, entonces, con Núñez, gol, gol, de Ferro, casi ni lo grita Núñez, partido 5-1, partido liquidado. Eso es una monarquía. Votación casi unánime, Galván el número 5 cuando hay un nuevo gol de Ferro. Triplete para Pacheco, gana Ferro 6-1. Alguien jugador, Barini, gol, dobao. Lucio Zafarian, 6-2, el pleito Mati. El término del partido, la nota con el mejor jugador de la cancha. Nuevo descuento, entonces, Lucio, el número 10, Landauro, con un remate de afuera, nada que hacer para el arquero.